Siempre me despierto con una canción Por toda la dicha que debo el amor que tengo en la vida de mi tambor No necesito nada porque tengo lo que quiero No necesito nada porque quiero lo que tengo No necesito nada porque siempre estoy Arriba, cambia la cara y sentirte bien Arriba, no te desanimes y levántate Arriba, cuando todo te parezca mal vos siempre Arriba, que nada, nada te haga bajar Siempre me despierto y gozado estoy Siempre me despierto y agradezco Por toda la dicha que tengo hoy Que me hace feliz y contento Siempre me despierto y corriendo voy A buscar la gloria de mi tambor Para hacer la música que tengo dentro del agua y te la llevo No necesito nada porque tengo lo que quiero No necesito nada porque quiero lo que tengo No necesito nada porque siempre estoy Arriba, cambia la cara y sentirte bien Arriba, no te desanimes y levántate Arriba, cuando todo te parezca mal vos siempre Everybody sing with us Arriba Arriba, 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 arriba mi hermano Arriba Nada, nada, nada ni nadie Arriba Come on, ok, let's practice this, ready? Arriba Ok, let's hear you Arriba Come on Arriba Let's hear you sing Arriba And in Spanish it's the same Arriba How would it be in English? Arriba In English it's boring though Yeah, let's skip it in Spanish Arriba One more time Arriba Que nada, nada ni nadie Arriba Arriba Arriba, arriba, arriba mi hermano Arriba Que nada, nada ni nadie Arriba Deja la cara y sentirte bien Arriba Haciendo la música que tengo Arriba no te desanimes Arriba no te desanimes Arriba no te desanimes Arriba no te desanimes Lévantate Arriba no te desanimes Arriba no te desanimes Arriba no te desanimes Arriba no te desanimes Lévantate Arriba no te desanimes 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 Gracias por ver el video